bueno señores como están miren aquí va el junior ve esta es la bicicleta que le he comprado porque ya la que él tenía era muy pequeña así que vamos a ir a probarla vamos a ver si la sabe dominar bien este es una de de 20 pulgadas ya porque con cuidado ahí ya se ve pa la teoría les decía pues le compré a una de 20 pulgadas porque así que le sirve para un un par de meses más y viene esta es una de las dificultades que tenemos aquí en la zona que no hay un espacio libre para poder andar en bicicleta ya ven que tenés que frenar ahí con los dos primero el de la derecha de este lado primero porque el de adelante pues peligroso estas bicicletas pues vienen así son una sola velocidad que creo que el asiento vas a tener que hacer un poquito más para para rivales pero nadie quedate por ahí y vamos a ir a quedar una parte citas equipo un parque que hay seguro más seguro así es que ahí vamos a a transmitir así es que ahí estamos señores ahí el junior estrenando su nueva bicicleta en el vecindario cuidado ahí frenar pues él no está acostumbrado a esta del doble freno sino que a un freno y el freno de de pedal esto trae doble freno quien dijo y el asiento está bien ahí o lo querés más arriba siempre cuando. de azcara a la orilla, a la orilla. Vamos a comprar una también para andar en el parque dando su vuelta en el tiempo que quede, que quede libre, aunque pues aquí pues señores ustedes saben casi nos quedan mucho tiempo, pero siempre es bueno para estar un momento. Frenar bien, frenar con los dos, los dos, ahí está. Así es que vamos entrando y aquí, miren qué bonito aquí, hay una frescura aquí, miren los árboles, no sé si escuchan el viento, pero una frescura, pero delicioso. Así es que, vamos a entrar aquí al parquecito aquí de la comunidad. Es que se de gusto, andando un rato aquí. Vamos a acomodar por aquí, porque está difícil andar caminando, iba a pie y él en bicicleta, como que no. ¿Qué les parece? Muy bien. Es que se de gusto, miren. Si es que ya, ya se ya un buen, varios días se lo había prometido. Así es que está. Así es que estamos señores ahí saludándoles siempre y pues siempre seguimos ahí adelante con el andariego salvadoreño señores. Si es que bueno, ahí estamos, saluditos y hasta la próxima.